Hola, las lecciones que te traigo son una serie para mejorar la movilidad y aliviar dolores y recobrar la libertad en el maxilar son varias lecciones en realidad cortitas que son muy útiles para personas que tienen bruxismo pero también para personas que cantan por ejemplo o que usan la voz profesionalmente porque sin duda aliviar la tensión de esa articulación temporomaxilar va a mejorar la calidad de la voz muchas personas encuentran también que mejora la expresión de su rostro a través del trabajo con estas lecciones cosas importantes yo voy a dirigir las lecciones en la posición sentado pero las puedes hacer acostado también es más, si sientes que tienes dificultades para hacer las lecciones te recomiendo que las pruebes de las dos maneras acostada, acostado o sentada, sentado ¿qué más es importante? es muy importante que hagas los movimientos prestando suma atención y lentamente es clave eso y también que te muevas en un rango más bien pequeño de movimientos sobre todo si tienes dolor o si por ejemplo has sufrido algún tipo de operación o tienes una lesión en la articulación te puedes beneficiar mucho de estas lecciones pero el secreto para que sean efectivas tanto tengas una lesión o tengas bruxismo o no lo tengas es que trabajes lento que te muevas en un rango pequeño de movimientos sobre todo al comienzo y luego con la la propia dinámica de la de la clase verás como el rango de tus movimientos se amplía de manera natural también es importante que no hagas muchísimas repeticiones es preferible tres, cuatro, cinco repeticiones lentas conscientes sentidas que muchas repeticiones digamos buscando forzar o hacer un movimiento amplio porque de lo que se trata es de cambiar o romper un hábito un patrón de movimiento que está fallando y que es lo que te está causando problemas por ejemplo en el bruxismo es inconsciente lo hacemos a la noche pero aún así podemos mejorar porque el bruxismo nos va dejando tensión y esa tensión se acumula y nuestra boca empieza a no abrirse como se podría abrir y tenemos dolor en el cuello todo eso puede mejorar a través de estas lecciones que son muy cortas y sencillas así que puedes repetirlas hacerlas diariamente porque como verás son muy breves no duran demasiado ¿qué más tengo que decirte? bueno creo que nada que eso es todo recuerda puedes hacerlas acostada o sentada bueno te dejo te dejo con las lecciones espero que las disfrutes te dejo no te dejo te dejo te dejo te dejo